bienvenidos todos a un nuevo vídeo más bienvenidos a cada un vídeo más ahorita pues tenemos hambre valeria si ya que estamos aquí pues le voy a cocinar unos huevitos a Lilian porque ya hay hambre verdad? si y para que vean que yo cuido a Lilian y no es mentira de que yo dije en unos vídeos decía yo con Pablo que si yo cocinaba algo y muchas personas no me creían verdad? le dije yo David cocina usted o cocino yo yo voy a cocinarme bueno le voy a ver cómo le salen los huevos pero ahorita le echamos muy poquito aceite es que este sartén de por si tiene un defecto que se le pegan las comidas si se dan cuenta ya tiene señas si a mí me gustan revueltos no sé cómo le gustan a Lilian a mí también revueltos y también me gustan así como con la con la llenita crudita así a mí me gusta comer los huevos en sopa sopa instantánea de vaso echarle los huevos crudos a mí no me gustan muy aceitosos por eso le le había echado más poquito y Lilian le echó otro poquito si y pues miren no me salen muy aceitosos igual a mí no me gustan tan aceitosos a mí me gusta que se quede un poquito pegadito porque no sé me gusta raspar los sartenes y así es fácil se cocina un huevito trito aquí el único defecto que tiene aquí pues a la estufa le cae agua a la estufa le cae agua muchas personas dicen que no le doy comida a mi perrito pero bien él come lo único malo es de que él anda ahí una vez creo que había encontrado un pañal saber en dónde entonces quizá yo se lo quité sí a ver empachado ajá tal vez y yo lo llevé a curar y todo eso y ahorita está recuperando ahora y creo que eso ya lo había dicho bueno vamos a hacer una pequeña pausa voy a ir a traer unos platos y aquí cocinando David está allá aquí echamos el huevito frito ya lo cocinó ahora lo voy a echar a su plato conmigo no voy a aguantar hambre Lilian ah no el mejor chef el mejor chef acompañados con un delicioso pan francés como dicen ahí hay frijoles o no le gustan Lilian a mí sí vamos a echar un poquito de aceite eso voy a comprar sí voy a intentar hacer uno de esos que que a mí me gustan con la yema tibia bueno pero se quería más caliente el sartén y cuando esté bien un poquito más de aceite cuando esté bien caliente el sartén ya que le salga humo le echa uno el aceite y luego ya que ya esté casi con burbujitas el aceite ya se le echan los huevos y salen bien despegaditos van a hacer diferentes clases de huevos van a hacer diferentes clases de huevos y así es como surgió este huevito lleno de huevos fritos al estilo así como a mí me gustan también con la yema crudita sí es cierto si no si le gustan estos o si te eligen pues puede decidir a mí como caigan me gusta como que se le ve a despegar como que se le ve a despegar es esto no es a lado pero si esto de sartén tiene un poquito de efecto de que como pega las comiditas si vamos a poner a fuego bajo y se va cocinando entonces Lilian que opina puedo o no puedo ah puede pues y usted que le enseña a cocinar solito bueno yo miraba aquí a nadie y no lo ha gustado el tío porque le estaría mintiendo pero cuando yo tengo ganas de algo no le digo yo lo cocinio si es cierto como este ya está estoy esperando aquí y se pino y si le salieron bueno entonces vamos a comer Lilian en el nombre de Dios están llamando a ver quién está poquito frijol Lilian o me van diciendo ahí lo voy a decir yo es que no la encontré cucharón ahí está si quiere una salchicha me dice así bueno y quiero decirles que esto esto tiene mantel pero lo quita mi mamá porque ahorita no está ella sí pero ahí está ahí está mi cuñada ahí mira el gato lo voy a echar aquí también me gusta el caldo sí ahí está el frijol muy bien pues fui a buscar un mantel porque mi mamá los guarda muy bien sí y ahí está miren así que no se preocupen porque aquí no nos morimos de hambre aquí no nos morimos de hambre ajá si quiere sí pruébelo a ver si tiene buen sabor a ver si tiene buen sabor a ver si tiene buen sabor aquí vamos a probar buen provecho Lilia gracias David algo para tomar que deseen un gator ayudo no bueno ya le fui a traer su bebida a Lilian quiero decirles de que Lilian solo por qué por qué tomas solo así Lilia vale solo hizo Max como ella dice Gator Gator le dices a eso ajá yo Gator le piso ajá por qué tomas eso porque ella cargaba uno en el carro y se le calentó sí sí no me lo puede tomar ajá 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 entonces Lilian buen provecho un saludo ajá y ahí está si quiere más ahí pida no 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 se preocupe ajá 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 vamos a dejar acá este pequeño video vamos a dejar acá este pequeño video disculpe si cometí un error en algo pues como le digo no cocino todos los días pero tampoco me muero de hambre como decimos acá a ver aquí le hace falta echar más frijoles a mí ajá ajá y pues gracias a las personas que comentan cosas bonitas de Lilian que dicen gracias David dale trabajo a Lilian y que ande contigo y pues apoyaremos tus videos pues le agradecemos mucho a Lilian sí o qué crees pues sí yo sí les agradezco mucho mucho porque es algo de que las personas de todo corazón desean verte en este canal sí y pues qué alegría verdad que comenten cosas bonitas y digan que comenten cosas bonitas y no cosas malas verdad que sí porque Lilian tiene una responsabilidad de yo creo que ya lo he dicho en videos anteriores que ella me escribe me dice David ya estoy lista y que ahora voy a pasar por mi y eso es muy bueno sí entonces buen provecho Lilian y nos seguimos viendo en los siguientes videos cualquier cosa que necesite pues dígame yo aquí estoy nos vemos